Al Férez Provisional, cadáver efectivo. Eso se decía, sí. Porque claro, eran los que tenían que ir delante a dar ejemplo a su compañía o a su batallón al asalto y no digo si eran unidades de la Legión o de banderas de falange o en los requetes o en la Legión, en el Ebro. Yo recuerdo haberlos visto y haber estado muy cerca de los que caían ametrallados de las posiciones de defensa.